Lo primero que tenemos es una denuncia de aquí en la ciudad de Marcos Juárez, esto es del viernes al mediodía, aproximadamente 13, 10 horas, denunció el señor Luis Prats, el mismo había dejado estacionado su vehículo por calle Sáenz Peña, casi Bairó, desciende en un comercio y al retornar constata que del interior del vehículo, el cual había dejado sin cerrar con llaves, le sustraen un maletín con dinero y chequeras varias. Así que bueno, ya está trabajando por supuesto el personal de investigaciones con respecto a esta denuncia erradicada el día viernes. ¿La cantidad de dinero que había? No lo tengo especificado acá, no era un monto mayor, lo importante no es cierto el tema de las chequeras por todo lo que sucede después a posterior con los cheques estos. Después tenemos un procedimiento realizado en la comisaría de Montegüey, esto a raíz de una riña que se había dado entre dos femeninas, en la cual una de ellas, estamos hablando de Cecilia Zunino, había resultado con varias heridas, entre ellas una herida en un antebrazo producida por un arma blanca y otras heridas en el rostro y en diferentes partes del cuerpo producidas por una botella. Así que bueno, por supuesto que una vez interiorizado este tema, la Fiscalía de Introducción de aquí a la Ciudad de Marcos Juárez dispuso la detención de la agresora, estamos hablando de Andrea Sosa, de 33 años de edad, quien fue detenida y se encuentra alojada aquí en la alcaldía de la Ciudad de Marcos Juárez, imputada de los delitos de lesiones leves y agresión con armas. Después tenemos... ¿Se saben los motivos de su pelea? No, desconocemos los motivos, seguramente van a quedar plasmados desde la confección de las actuaciones sumariales. Te decía, tenemos del día sábado un procedimiento llevado a cabo por el personal de la edición de inteligencia criminal, esto tiene su inicio en una denuncia por violencia radicada en el mes de diciembre por una femenina de aquí de Ciudad de Marcos Juárez, a la cual el juzgado de control le había otorgado un botón antipánico. Ese botón antipánico fue utilizado este fin de semana justamente por unas nuevas amenazas que recibió esta femenina, así que la Fiscalía dispuso, luego de las declaraciones pertinentes, la detención de la expareja de esta femenina, estamos hablando de José Luis Mancilla, de 30 años de edad, quien quedó alojado aquí en la Alcadía de la Ciudad de Marcos Juárez, imputado de los delitos de desobediencia de la autoridad y amenazas. Después tenemos una denuncia de la Ciudad de Leones, esto de madrugada del día domingo, aproximadamente a 3.30, denunció la señora Graciela Bízaro, quien se domicilia por calle Entre Ríos al 600, la misma daba cuenta de que se había retirado de su casa el día sábado, aproximadamente a las 22 horas, y al retornar a la madrugada ya del domingo, constata que previo orientar una ventana que da al patio de su vivienda, ingresan a la misma y sustraen dinero en efectivo, una suma aproximada a los 4.000 pesos. Y por último, tenemos una denuncia de la localidad de Montegüey, esto también madrugada del día domingo, aproximadamente a 4.30 horas, toma conocimiento personal policial, donde daba cuenta una familia Vanzetti, que posee un quincho ubicado en el sector residencial al oeste de esa localidad, los mismos se encontraban en la casa, en el interior de la vivienda y fuera de ellas, en el sector del patio, sus hijos con unos amigos, estamos hablando de 5 jóvenes de aproximadamente entre 14 y 15 años de edad, estos jóvenes, sin que los padres se percaten de ellos, son sorprendidos por dos sujetos, a cara cubierta y armados, y quienes luego de hacerlos tirar al piso, sustraen una bicicleta de allí del lugar, bicicleta que deja abandonada allí a 20 metros, a escasos 20 metros del domicilio. Así que bueno, por supuesto que se inició toda una tarea investigativa con respecto a esta denuncia, por testimonios se ha podido lograr la identificación de uno de ellos, en el cual el día de ayer se realizó un allanamiento, en el que se secuestraron prendas de vestir similares a las utilizadas por esta persona en el momento de la comisión del hecho, y bueno, se continúa trabajando, por supuesto con la fiscalía allí interviniendo, a fin de poder determinar en su momento la situación procesal de esta persona, que se encuentra investigada como posible autor del hecho. Está detenido. No, no, no se encuentra detenido por el momento, justamente porque se está trabajando en relación a eso, seguramente se van a solicitar nuevas medidas de prueba, a fin de poder determinar fiacientemente la participación de este sujeto, como así también la identificación del otro que habría participado en el mismo hecho. Esto es muy extraño, porque entrar a robar y llevarse a una bicicleta que después la abandonan, no tiene mucho sentido. Sí, sí, la verdad que un montaje importante, ¿no es cierto?, como para sustraer una bicicleta que a posterior dejan abandonada, pero bueno, así surgieron los hechos y por supuesto la investigación se está desprendiendo de acuerdo a lo que sabemos. Muchísimas gracias. No, por favor. Con respecto al fútbol, ¿cómo estuvo acá? Todo con normalidad, por suerte ya comenzó, ¿no es cierto?, la liga belvillense con su primer fecha, pero se desarrolló todo con total normalidad. Y con respecto a los operativos de orificación de vehículos, ¿cómo estuvo? Bueno, se han venido haciendo por supuesto estos operativos como se hacen todos los fines de semana, y durante todas las semanas se han secuestrado varias motocicletas, no sólo aquí en la ciudad de Marcos Juárez, sino también en todo el ámbito departamental. Este fin de semana hubo una particularidad que esos operativos, además participaron personal de Fuerza Policial Antinarcotráfico, estos operativos, sobre todo controles vehiculares, estuvieron incluidos dentro, ¿no es cierto?, del departamento, a fin de lograr una mayor prevención en todo el ámbito departamental.